Dijas que solo tu sentimiento, que cometiste una locura, sufrido Te realizo con la sola, no te abierto, no lo veo que te quiero Si no, ya no lo entías, no estaba seguro Si no, si no, ya no sé, no te abierto, no te abierto, no te abierto, no te abierto Te abierto, si no, ya no lo entías, no te abierto Te abierto, si no, ya no te abierto, no te abierto, no te abierto Te abierto, si no, ya no te abierto, no te abierto, no te abierto Te abierto, si no, ya no te abierto, no te abierto, no te abierto Te abierto, si no, ya no te abierto, no te abierto ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!